El día de hoy en esta muestra gastronómica, donde lo que buscamos es promocionar a los establecimientos, a los restaurantes de aquí de la localidad, poder ser partícipes de lo que todo se oferta hoy en día en materia gastronómica. Hoy están participando 16 restaurantes y bueno, pues es una delicia para poderle dar vuelta a todos los stands. Y bueno, muy contentos, esto es parte de los festejos de la ciudad del 169 aniversario. Hay música en vivo, la gente se le antoja un lonchecito, una pizza, alguna crepa o algo más, algún marisco que se está ofreciendo aquí. Y aprovecha para escuchar una buena música, estar conviviendo, pero sobre todo también tener ese convivio que nos caracteriza a la gente de Nuevo Laredo. La participación de la ciudadanía ha sido muy favorable y bueno, muy contentos de este evento.